Cómo te cuento el silencio que me atrapa cuando hablas Silencio que me asesina dejándome sin palabras Cómo te digo que pienso si no adelantamos nada Tú no escuchas lo que siento y yo tiro la toalla Cuando ya bajo los brazos porque no arreglamos nada Tú sigues en el combate mientras suena la campana Saco mi bandera blanca tan gastada de derrota Rendirme no es que yo quiera pero a veces se me antoja Vaya amor ¿Qué nos está pasando? Que sin vivir antes todo era blanco y ahora gris Se encienden las alarmas y el temor Que pena amor caemos en la trampa otra vez ¿Por qué no lo arreglamos de una vez? Si no le hacemos daño al corazón Si no podemos vivir el uno sin el otro ¿Por qué no lo arreglamos de una vez? ¿Por qué no lo arreglamos de una vez?